Consuelo Duval y su hija mostraron sus dotes de bailarinas con sensuales movimientos y un ajustado atuendo que enmarcó sus figuras, foto tomada de web, Consuelo Duval y su hija Pali Duval, son la confirmación del dicho, de tal palo, tal astilla, y es que madre e hija compartieron un sensual video con el que conquistaron Instagram. De acuerdo con Publimetro, Duval cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram donde compartió un video bailando reggaetón al lado de su hija Pali, ambas lucen un atrevido top deportivo, que deja el descubierto se abdomen y cintura. La publicación ya cuenta con más de 272.580 reproducciones y decenas de comentarios que resaltan la belleza de madre e hija, pero si parecen hermanas, estás hermosa Consuelo y tu hija ni se diga guiño, cuando no sabes si ligarte a la hija o a la madre, no sé si decirte suegra o decirte mi amor, entre otros. Estas son algunas de las sensuales fotos que comparte la hija de Consuelo Duval en la red NL.